Hola maestros, bibliotecarios y familias prensa Escuela El Colombiano. Como cada semana seguimos generando ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar y contribuir al desarrollo de habilidades para la vida con niños y jóvenes. Para los antiguos griegos, Apolo y Euterpe, jóvenes en la flor de la carne, son los custodios de la música. Él fue un exquisito maestro de la lira, entre tanto a la musa los pintores la representan coronada con una diadema floral y con un doble flautín en las manos. Los católicos le confieren a Santa Cecilia la dignidad de ser la patrona de los músicos. A diferencia de las historias griegas, en la de Santa Cecilia no hay rastro de destreza peculiar para tocar algún instrumento o para el canto. La música orquestal es una suerte de manufactura. Es el efecto estético de presionar teclas, pulsar cuerdas, golpear superficies templadas. Me imagino que ya descubrieron el tema de trabajo que les propondremos para esta entrega. Sientan que están en un gran teatro, pónganse cómodos y disfruten de un concierto de la Filarmónica de Medellín. La Filarmed es una de las cuatro orquestas profesionales del país. Sin embargo, es mucho más que un grupo de músicos dedicados a componer y dar conciertos. Además, ganaron un premio Grammy Latino. Los invitamos a descubrir mucho más sobre esta orquesta, orgullo de los antioqueños. Les proponemos acercarse a la crónica Filarmed, la anatomía de una orquesta. Escrita por Ángel Castro Guzmán y a la entrevista La distancia no significa nada si hay gente maravillosa. Escrita por Claudia Arango Holguín y publicadas ambas el domingo 20 de febrero del 2022. A partir de la lectura, seguro se les ocurrirán muchos temas de conversación y actividades didácticas para realizar con sus estudiantes o con sus hijos. Bueno, maestros y bibliotecarios, también los invitamos a revisar el blog Prensa Escuela, en el que les dejamos algunas ideas que se nos ocurrieron a nosotros pensando en esta orquesta icónica de nuestra ciudad. También los invitamos a suscribirse al canal de YouTube Prensa Escuela y buscar nuestros podcasts de realidades mutantes en Spotify. Hasta nuestra próxima entrega. ¡Feliz día!